Cuestionario Escuela Sabática, la Ley de Moisés en la Edad Evangélica Pregunta número 1. ¿Desde cuándo existen los 10 mandamientos? Ah, desde el principio de la humanidad. B. ¿Desde Moisés en el monte Sinaí? C. ¿Desde el tiempo del patriarca Abraham? C. ¿Desde el principio de la humanidad? C. ¿Desde el tiempo del patriarca Abraham? C. ¿Desde el tiempo del patriarca Abraham? C. ¿Para qué llevó Dios al pueblo de Israel al monte Sinaí? A. Para que probaran las aguas amargas B. Para castigarlos por 40 años en el desierto C. Para que escucharan y recibieran su ley C. Para que escucharan y recibieran su ley C. Correcto. Siguiente pregunta C. Pregunta número 3. ¿El pueblo de Israel guardó el pacto que hizo con Dios? A. Solo la tribu de Levi lo guardó porque era su ministerio B. Si lo guardaron por algún tiempo C. No lo guardaron nunca B. Si lo guardaron por algún tiempo C. Correcto. C. Pregunta número 4. ¿Qué leyes guardaba el pueblo en el tiempo de Jesús? C. Ah. Solo guardaban mandamientos de hombres B. Solo la ley de Moisés C. La ley de Moisés y mandamientos de hombres C. C. La ley de Moisés y mandamientos de hombres C. Correcto. C. Prepárate para la próxima pregunta C. Pregunta número 5. ¿Jesús vino a abrogar estas leyes? C. A. No. No vino a abrogarla C. Ah. No. No vino a abrogarla o a cancelarla C. Vino a guardarla C. Correcto. C. Siguiente pregunta C. Pregunta número 6. Indique una prueba de que Jesús no abrogó estas leyes C. A. Cuando dijo C. Y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz C. Cuando Jesús le dice al joven rico Guarda los mandamientos y tendrás vida eterna C. C. Cuando dijo C. Acordar deás el día de reposo para santificarlo C. Cuando Jesús le dice al joven rico Guarda los mandamientos y tendrás vida eterna C. Correcto. C. Prepárate para la última pregunta C. Pregunta número 7. ¿Cuál era la posición de la iglesia primitiva con respecto a la ley de Moisés? C. A. Buscaban la forma de negar las leyes de Dios B. Eran fieles observantes de los mandamientos de hombres C. Ser celadores de la ley C. Ser celadores de la ley C. Ser celadores de la ley C. Que Dios los bendiga y paz a vosotros ¡Adiós!